Pues anda que les ha durado la fiesta, eh. Joder. De todas formas es que yo no sé que celebraban los defensores del lenguaje inclusivo cuando la RAE no había aceptado nada. La función de la RAE, no me cansaré de explicarlo, es observar palabras y cuando el uso de estas esté generalizado, añadirlas a un diccionario con un significado según el uso que le esté dando la gente. Pero la RAE en ningún caso dice cómo se debe de hablar. Y tampoco es homófoba ni misógina por retirar esta palabra para evitarse polémicas. La RAE lo único que ha hecho en este caso es crear una observación de palabras en el cual ha incluido todas las palabras que está observando en este momento. Y ha tenido que retirar este pronombre porque todos los desquiciados del lenguaje inclusivo ya habían corrido a decirle a los demás cómo tienen que hablar. Pero no. Lo siento mucho, pero todavía no. Y si seguís cambiando el lenguaje inclusivo prácticamente a diario como desquiciados, tardará todavía más. Un besito a todes.